Estamos aquí con tus amigos Los Varones de California Un saludo al compa Live Break en EDG Y en el audio, compa Felipón Ahí te va Woody, compa guacho Marca el tocayo Sigue rifando la lima señores Como en los tiempos de aquellos viejones Tíos, parientes, gallos, despolones Traigo su escuela y cargo pantalones Corre cuya cara y me mira pasear Yo soy Ponchito y no me hace rajar A los diecisiete empecé a trabajar Con mi tío Laino no puedo olvidar Me dio sus consejos, su escuela y no más Allá con los güeros me puse a chambear Repartiendo kilos de polvo algo más Ángeles, California me supo arropar Soy hombre derecho y unido mi amistad Más claro ni el agua lo dice el refrán No soy de dos caras, soy un hombre leal Estoy con el ruso listo pa' chambear El agua caliente, Guayán, Culiacán Traigo gente armada, lista pa' brincar Me gustan las armas, mi especialidad Igual que las damas, no puedo negar De todos los libres yo sé manejar Si a largas o cortas la sé disparar Asuntas y tubos para detonar Mi súper del once no puede fallar Música Música Mi abuelito poncho, el temo y mi apá Son hombres fragados, gente de accionar Soy enamorado más que la verdad Gente de la lima y puro Juliacán Hasta mi familia lo hace de cuidar Circula su sangre en mis venas, no va Música 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 Platicamos mucho, todo el tiempo vuela Espera el tantito, ahí les va la vea De 20 unos años en cárceles buenas Allá en California aprendí cosas buenas La cárcel te educas como una carrera Por eso en la mafia le llaman escuela Música Yo tengo criterio, no me gusta oscigar De la gente noble nunca he de abusar Los tres se han topado y nos pasan de ahí No se han animado los fierros usar Sigo pa' delante y no ha volteado pa' atrás Se despide Poncho, se va a laborar Ay, les va la escuela americana 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 Gracias.